¡Sos una enana maldita! ¡Mirá! 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 ¡Mirá lo que sos! ¡Mirá! ¡Mirá lo que sos! ¡Mirá! ¡Mirá lo que sos! Le vamos a mostrar a María del Carmen lo que sos. ¡Mirá! Arrastrando la silla con las cobijas. ¡No me deja hacer la cama, María del Carmen! ¡No me deja hacer nada! Estoy todo el día pendiente de este monstruo maligno. Pero mirá qué muñeca que es. ¡Mirá cómo crece! Ahora no es más una bola. ¿Viste que se estiró? Bueno, besote a todos. ¡Cata! ¡Mirála! ¡Mirála lo que es! ¡Mirá! ¡Mirá qué mal se porta! ¡Mirá! ¡Mándales besos! ¡Mándale un beso a Cata! ¡No! ¡La cortina no! ¡No! Bueno, antes de que me revuelque la cobija en el pis, le mando besos a todos. Y esta es una filmación para que vean a la loca, cómo está de grande y de hermosa y de loca. El momento punto года de la usina de colegio, de la parte de los... ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto? ...y esto cuando holden la oficina de colegio, de la parte... ...de la familia...